Hola y bienvenidos a PandoraFMS. En el vídeo de hoy vamos a aprender a instalar un agente software en una Raspberry Pi. La instalación es un proceso muy sencillo y que se puede hacer en pocos minutos. Antes de nada, deberemos descargar el paquete correcto de nuestra página de SoulForge. Puesto que vamos a instalar el agente en una Raspberry Pi, deberemos descargar la versión Tarball para Linux, el archivo con extensión .tar.gz. Podemos descargar el archivo a nuestro ordenador y después copiarlo a la Raspberry, descargarlo directamente desde la Raspberry con wget o lo que más cómodo nos resulte. En nuestro caso vamos a descargarlo con wget. Una vez tengamos el Tarball copiado a la Raspberry, tendremos que descomprimirlo con el siguiente comando. Entramos en la carpeta Unix que se genera e instalamos con el comando .barra pandora barra baja agent barra baja installer menos menos install. Esto iniciará el proceso de instalación, generando las carpetas y archivos necesarios para el funcionamiento del agente. Ahora solo tendremos que preparar el archivo de configuración para que mande los datos al agente. Abrimos el archivo etc pandora, pandora barra baja agent.conf con nuestro editor favorito y modificamos el parámetro server barra baja ip con la dirección de nuestro servidor Pandora. No olvidéis habilitar la configuración remota si sois usuarios Enterprise. Ahora solo tenemos que iniciar el servicio del agente, para lo cual realizaremos la ejecución que vemos en pantalla. Con esto ya tendremos el agente funcionando y listo para monitorizar nuestros sistemas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido cortito. No lo olvides, si te ha gustado, sonríe, dale a like y suscríbete. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.